Bueno, después de cuatro años, ha llegado por fin el nuevo disco de Lord. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una nueva videoreacción en la cual voy a reaccionar al nuevo video de Lord, el cual acabo de comprar, acabo de ir del corte inglés de comprarlo. Es precioso, la portada es preciosa. Tiene unas 11 canciones, creo que una más que Pure Heroine. Estoy bastante nervioso porque hace cuatro años que esta chica no ha caído... Bueno, es su segundo álbum, ¿qué coño? Tiene 20 tacos la tía. Os voy a enseñar cómo es el disco y demás porque es que me parece precioso, me parece una obra de arte. Esta imagen me parece lo puto más. Lo vamos a escuchar en un antiguo Dishman conectado a unos altavoces en plan retro que te cajas. De retro nada, tío, eres pobre, diga así. Este es el librito que ya lo he ojeado antes. Mirad esto, por favor, es súper de intensa. Aquí vienen las letras también de fiesta y súper a taparme la cara con un globo porque soy mazo de intensa, tío. El vestido que lleva en esta imagen me parece precioso también. Perdón, es que esta foto da bastante miedo. ¿Qué la pasa en la mente, por favor? Bueno, voy a meter el disco ya y vamos a empezar con esta video-reacción. Esta canción me parece lo puto más y la temática, que es todavía mejor, que habla de el gran paso de superar una ruptura. Es lo más pop que ha sacado Lord hasta ahora por su cuenta. ¡Suscríbete! 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 Pasamos a la segunda, que es Sober, que ya la había estrenado y la había escuchado ya. Y es una obra de arte. Es que es una maravilla de canciones, un temazo. Esta chica, para mí, o sea, espero no equivocarme, pero se está sacando el rabo con el segundo disco. El rabo que no tiene se lo está sacando y mide tres metros, por lo menos. Así que vamos a pasar con la siguiente canción, que se llama Homemade Dynamite. A couple rebel top gun pilots flying, let's know where to be. Let's let things come out of the world, where I give you my best, I'll tell you all my best lives, yeah. Awesome, right? Awesome, right? Y este ritmo, hola. Blowing shit up with Homemade Dynamite. ¿Esto que habla de los destrozos es una fiesta? Perdón, ¿podemos rebobinar eso un momentito? Es maravilloso. Podemos prestar solo un momento de atención en la producción de esta canción. El momento en el que se para todo el sonido y hace... ¿Qué artista normal hace eso en una de sus canciones pop? No podemos catalogar a Lord como pop, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente canción, que se llama The Louvre. Vamos a parar en este momento, acabo de utilizar perfume como un verbo. Esta chica iba para poeta, pero se ha quedado en... Artista, cantante, barra, escribo mis canciones, soy la puta. ¿Cómo la llamáis? ¿Lord? ¿Lordi? ¿Lordi? Luego estoy yo que a veces la llamo Lourdes. Ja, ja, ja. Cambio de ritmo. Bien, mola. Ja, ja, ja. ¿Perdona? Pausemos esto un momento, por favor. Dice eso susurrando y suena tan genial. También es cierto que estaba esperando ahora que petara o algo. Un plan, un boom, boom, boom de verdad de la hostia, pero no. Y el resultado sigue siendo igual de bueno, tío. ¿Puedes escuchar la violencia? ¿Violencia o violencia? Podcast, boom, 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 boom. Y hacemos todos danza con eso. Ja, ja, ja. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Es maravilloso! No me esperaba que acabase una canción así. O sea, es que... Vamos a analizar la canción. Vale, empieza bien con una especie de guitarrita. Continúa muy bien también. Sube el ritmo. De repente dice... Broadcast, boom, boom, boom. Dance to it. ¿Perdón? ¿Y este cambio? No lo entiendo. Es súper gratuito ese cambio. La primera vez que escuché esta canción no entendía exactamente de lo que iba. Pensaba que realmente estaba hablando de otra chica. Pero claro, la segunda vez que lo escuché fue en plan... Vale, está hablando de ella misma. Sintiéndose una carga y una responsabilidad para los demás. Me parece espectacular la letra de esta canción. Y pensaba que estaba loco. Pero en ciertas partes de la canción tiene unos pequeños dejes a Bowie. Que me recordaba, por lo menos a mí, muchísimo a Bowie. Y digo, pues igual estoy loco. Pero luego vi comentarios en YouTube de la canción. Y vi que no era el único que pensaba así. Bien, vamos con la siguiente canción que es Hard Feelings... Slash... Hay unos sonidos por ahí. Me encantan los sonidos extraños que mete esta chica en sus canciones. Por lo que estoy viendo en general el disco ahora... Si no me equivoco, bastante de su ex. Esta parte es como súper... Supongo que es el estribillo. Es muy bonita esta canción. ¿Qué es eso? Eso ya sí que me lo ha convencido mucho. Eso sonaba a un columpio oxidado de toda la vida, tío. La canción continúa. ¿Qué es mi favorito? No me gusta cómo está continuando. No voy a mentir. Bueno, mejora un poco. No me gusta esta parte. Esta ya sí. Hay que decir que la primera parte de la canción, la de Hard Feelings, me ha gustado más que la segunda. La segunda, el ritmo este chungo, muy raro, no me ha acabado. En cambio, cuando estaba cantando ella, sí, estaba bien. Suenaba bien. Y pasamos a Sober 2, Melodrama. Es la continuación de la canción de Sober. Otra balada. ¿Qué ha sido ese grito de guerra? ¿Qué ha sido ese grito de guerra? Cambio de ritmo. Cambio de ritmo, base de hip-hop. Ya no sé por dónde pillarla. Esta canción suena muy bien. Lo que me ha sorprendido muchísimo es que haya empezado con una balada y luego haya seguido cambiando a una base de hip-hop y que haya quedado tan, tan sumamente bien. Pasamos a la siguiente, que se llama Right Dead in the Dark. ¿Esto sí es una balada? Uh, está hablando de su ex, creo yo. ¿El escritor en la oscuridad es ella? ¡Suscríbete al canal! Sí que habla de su ex, sí. No tengo nada más que añadir, aparte de que veáis mis caras en la reacción de esta canción, porque es que me ha encantado. Creo que habla de su ex de una manera quizá muy liberadora, en plan de que ya no le necesita, que ha encontrado la manera de vivir sin esa persona y es que sonaba tan jodidamente bien, que a veces cuando estas canciones sonan tan bien desconectas. Y hubo un momento que no sé lo que estaba diciendo y solo me quería tumbar y morirme en la cama. Simplemente espectacular. Bien, pasamos a la siguiente que se llama Supercut. ¿No qué decir ella? Este ritmo me es muy familiar. Suena muchísimo al primer álbum. Pero muchísimo. Esto es lo más parecido que tenemos en todo el disco a Greenlight, aparte de Greenlight obviamente, por compararla con alguna del disco con el mismo ritmo así, en plan más popero. Y esos parones. ¡Ah, qué brutales! Y vuelve. Toma, dale, venga. Los vocales de detrás. Pasamos a la siguiente que es Liability Reprise. Los graves de esta mujer. Esa rectificación de Liability. Bien, y pasamos a la última que es Perfect Places, la cual ya había escuchado y es un temazo. Eso. Es just another gracioso night. All the things we're taking. ¡Suscríbete al canal! De esta canción, aparte del ritmazo que tiene, quiero destacar estas cosas que suelo hace el Lord, que es el momento cuando rompe el primer estribillo que suelta un... Si hubieseis visto la primera vez que escuché esa canción mi reacción cuando escuché esa parte que en ti me han estado escuchando con auriculares. Con auriculares es como que alguien está detrás tuya y te está diciendo... Y empieza a petarlo todo, es espectacular. Disco totalmente recomendable. Me atrevería a decir que está a la altura del primer disco, sin duda. Es bastante diferente, pero con ciertas similitudes también. Aún así, algunos ritmos de algunas canciones, como por ejemplo Suppercut, me ha recordado muchísimo al primer álbum, lo cual mola muchísimo porque el primer álbum es un discazo. Aquí le han roto el corazón y está sufriendo su primera ruptura y se nota muchísimo en las letras. Me atrevería a escoger una canción favorita. Ahora mismo creo que escogería Homemade Dynamite. Me ha gustado muchísimo el ritmo. Pero es que The Love también me ha gustado muchísimo. La que menos me ha gustado, y esto lo tengo clarísimo, es la segunda parte de Heart Feelings que se llama Loveless. El ritmo ese no me ha gustado absolutamente nada. Llevaba mucho tiempo esperando un segundo disco de La Lourdes y por fin está aquí y estoy muy contento con ello. Lo voy a poner ya en mi instantería de obsesión de discos. Compro bastantes discos, por ahí lo de obsesión. Se acabó de cortar un poco el vídeo, pero bueno, nada. Cambio un poco de plano y ya está. Espero que os haya gustado mi videoreacción a este álbum. Y nos vemos en próximas videoreacciones. ¡Hasta luego!